Hey, que pasa chavales, acá TheRuinJR, no en un video tutorial, ni Gameplay, ni curiosidades, no, hoy es un video de los saludos que prometí. Así que vamos de una vez con los saludos, no los nombraré solo los pondré en pantalla, soy TheRuinJR y estos son los suscriptores, a quien les mando saludo. Gracias por ver el video. Gracias.